¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad Y este día iniciaremos una serie que se llama Remedir Que es un juego hack and slash tipo God of War Y de hecho eso de tipo God of War es muy verdadero Porque ahorita van a ver, nada más estaba checando a ver qué onda Pero es muy parecido, chance es como su primo Vamos a ver qué pena Aquí el chiste es que creo que, mira a ver, llegaron Qué bonito, llegó a refugiarse ahí con la bandita Shaolin Mira qué buena onda Una vida de disciplina sobre el cuerpo y espíritu Aquí no era nada más un soldado No era nada más una herramienta No era nada más un perro Pero era un hermano y un hermano de sabiduría Eso es lo que me dijeron Ah, su carnal ahí Tengo la ligera sospecha de que algo horrible va a pasar ¿Ves? Ese es el primo de Kratos, es su carnalito Su primo, su... Sí, yo creo que es su primo Sí, sí, sí Ya nada más Se puso rojo el ambiente, eso significa que va a valer madre todo Rayos Demonios Ahora resulta que va a dejar su vida pacífica por hacer el paro Dale, dale, venga, venga Luego lloramos Primero vamos a darnos unos cates Venga ¿Qué onda hijo? Ay, ay, Dios madre Patadita Es el primo de Kratos, vamos a llamarle Es que es Kratos, ahorita no me dijeron su nombre Y si me lo dijeron no me di cuenta Así es que vamos a llamarle No sé, Ricardo Sí, abuelo Ricarditos Ricarditos Se va a llamar así mi amigo Uy, se ve chido lo jueguin Venga, quítense, quítense Pues, no leímos bien la historia Uy, me lo masacré bien sabroso sin que se diera cuenta Por lo que vimos de la historia Y por lo que siempre pasa en este tipo de juegos Le mataron a todos, ¿no? Le mataron a todos y ahora es infeliz Y busca venganza Lo más seguro es que la encuentre Así es que vamos Eh Ah, ya, ya, ya vi Qué pedo ¿Qué onda, hijo? ¡Oh! Necesitabas una acomodadita de cuello, carnal ¡Oh, hijo de tu madre! Este bus se me dio ¿Qué andas de chillón? ¿Qué andas de chillón, hijo? ¿Por qué le hablas a los demás? Ah, no, ni te pelaron, amigo Adiós, adiós Me largo El camino encontrado Bien, entonces significa que ¿Qué onda? ¡Pónale, carnales! De a uno Tengo para todos Déjense venir Déjense venir Oh, patadita voladora Claro que sí Vino nada más Cuántos golpes Cuánta muerte Cuánta muerte y desolación A ver Dime, carnalito Qué pasó Lástima que no vinieron a ayudarte Quedaste aquí muerto Oh, fatality Fatality ¿Por qué brilló esta madre? Oye No hace nada Y si hace algo Pues ya me lo perdí ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Ay, joder También tengo para ti, carnal La patada del diablo Patada del diablo Ok, ok Muerte Le maté a su carnal Y todavía me dice A ver, aguanta Qué tranza ¿Quién eres? Es de llegar y matarme Con todas las de la ley No van a ver Van a ver ¿De qué se trata esto? Oh, mira Es que de repente Se dejan venir como bestias Matadas locas Boom Ahí fue Ahí quedó mi amigo A ver, a ver Ya nada más Piedrón asesino Arbolito brilla Significa que tiene algo Que decirme Arbolito No, no tiene Que decirme el arbolito No le diga nada Póndele Un ajuste de Ajuste quiropráctico Mi amigo No se lo esperaba Mira ahí Un pinche A ver Órale Un pinche palazo Yo soy Soy tradicional Pero yo te parto Tu madre así Tranquilo Con un palito Algo leve Vaya Ya me fui por acá Ah, pues es donde venía Cuello ¿De dónde, carnal? Dejaste venir Muy chido, ¿no? ¿No traes refuerzos? Ah, una pala Otro arbolito Que brilla A ver Ah, con razón Ya iba a preguntar Justamente iba a preguntar ¿Cómo demonios Subo mi vida? Ya me di cuenta Ay, coño Matando estos ¡Oh, apérense! ¡Hoy, hijo de su madre! Creo que estaba mejor Sin mi A puro puñito, ¿no? Que traía esa madre Estabilidad Ah, pero no le puedo negar A ver Hijo de tu madre Oh, oh A ver, ¿tú qué traes ahí? ¿Algo? Hijo de tu madre Vale, hachazo ¡Hachazo, carnal! Fatality Esta cajita ¿Qué trae o qué? ¿Algo más para aventar? Creo que aquí traía Así como, no sé Un secretito O algo así Algo tranquilo Algo que pueda utilizar Vaya ¡Abranme! No, no, no No, no, no Ok No entendí ¡Órale también! ¡Órale también! ¿Ya se me rompió? Ah, no manches Ahí estaba muertito Un amigo Hijos de su madre Van a ver Van a ver Ahorita que menos Espera Vamos a aventarles Un pinche rocazo A que sigan de Jocosos ¡Ah! ¡No, ahí la llegué! ¡Muy de boris! ¡Y güey, ellos están traídos! ¡Huy de boris! ¡Huy de boris! ¡Huy de boris! ¡Ah, ya está solito, carnal! ¡Huy de boris! ¡Hijos de su madre! ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? Bueno, a ver Ah, mira nada más Mira el láser No Vamos a ver Una pistola No Este No sé qué hice Pero mejoré algo Salvajes ¿Cómo dejaron ahí A mi carnal El 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 chui Dale, madre Pichichui ¡Vengaré tu muerte, hijo! Este güey fue el que te mató, carnal Tú dime Bueno, ya no puedes decirme, ¿no? Pero Llevo este palo, hombre Pero bueno Mándame un mensaje así Divino Y dime Tú a este cabrón De a uno De a uno Tengo pa' todos, hijos ¡Ándele! No puedo encontrar El primo de Kratos Ricardo 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 ¡Voy a entrar en esa! 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 ¿Dónde venía? ¿Qué tal si A veces me muero aquí? Yo me metí bien ¡Ay! Este cabrón ya está armado Me calmas, eh No me digas que puedo ¡No, no, no! Me iba a caer Bueno, no sé si me pueda caer Ellos se caen ¡Uy! Ya valieron, mijos El buen Ricardito Ya tiene un arma Ahí está Le valió, dijo Yo me llevo este fusil Vámonos Ah, pensé que me podía llevar balitas Cambio de armas nada más Sí, este carnal dijo No, ya aquí ya se afiaron Yo ya tengo un Un cohete y van a valer Pero para pura madre ¿Es en el cuello, mi amigo? ¿Qué me disparas, carnal? ¿Qué me disparas? Ah, sí me gusta Que lleguen de varios, pedos Que lleguen de varios Que saben que van a perder aquí ¿Saben qué? Órale, 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 órale Ah, soy un maestro con todo Armas, puños, palas Este... Tubos Este... Pedazos de árboles Más puños Una hacha, mira ¿Quién le disparas? Eso Vamos a llevárnosla Ah, mira, la puedo cargar Bien, entonces Este guate está aquí, mira Estoy aquí escondidito ¿Te lo acomodamos o qué? Ándele Eso Traía flojito el cuello Siento que... Ah, mira Este canal está aquí ¿Te acomodamos? ¡Oh, hijo! ¡Ay, hijo! Esa hasta me dolió a mí ¿Qué onda? ¿Por qué todos están aquí? La pendeja Ustedes Bueno, qué bueno Mejor para mí, ¿no? Acomodado La quiropráctica, mi amigo Espérate, espérate ¡Oh, rayos, rayos, rayos! No tienes que No se esperaban Que llegara armado ¿Ah, perros? Ahora sí ¡Ole, ole! Soy el primo De Kratos Y no... ¡Ay, cuy! Espérate, espérate Voy a andar de... Voy a andar de sacando Las palancas Hola, ¿cómo está? ¡Ole! Guárdame este fierro ¡Ah, menú cuchillín! ¡No, cuchillo! Ahí está Venga Y estábamos comiendo pizza Ánimo ¡Ah, no manches! Ese Jorjito Valió madre El Jorjito ¡Tú mataste a Jorjito! ¡Órale! Guárdame este fierrito, hijo ¡Ah, no manches! ¡Vámonos con la fosquita! ¿Quién más es? Mira nada más ¡Vámonos con la fosquita! ¡Vámonos con la fosquita! ¡Eso! Tranquilo, tranquilo ¡Ay, joder! Espérate ¡Sí, ni me dio! ¡Oh! Ya no ibas a necesitar eso, ¿va? ¡Digo! Que lo puse en otro lado Me está poniendo extenso esta onda ¡Oh, malditos! ¡No! Ese era el Ramirito, carnal ¡Oh! Suplex Double, double ¡Y! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! El Ramirito El Ramirito y el Esteban ¡No manches! ¡No, me fui por un rato! ¡Guárdame este fierro, carnal! ¡Guárdame este fierro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gárdale! ¡Ay! Explotó ese carnal ¡Fatality! ¡Ah, no manches! ¡Julio! Ese güey me caía bien ¡Ah! ¡Pérdense, pérdense! ¡Ay, juicio de su madre! ¡Espérense! Primero hay que jugar derecho, ¿no? ¡Hijo de tu madre! A ver, carnal A ver, carnal ¡Suflex al estilo Batista! ¡Bombazo, Batista! ¡Cómo no! Estaba rindiéndole tributo al Juliesito, carnal Y no me dejaron Oye, nos veíamos siempre en el recreo Y este Es este Raúl Este carnal Y yo comíamos juntos ¡Julio de su madre! ¿Qué es? A ver, habilidad de soldado ¿Qué es eso? ¿Soldado? ¡Nope! ¡Eh! A ver Puñetad Manuscritos Monje Pero ahí dice que tengo manuscrito ¿Qué rayos? ¿Cómo lo uso? Pues parece que no, ¿verdad? ¡Eh! Apreto en soldado Y este ¡Op! Pues, ¿quién sabe? Ya veremos cómo se usan esas madres después Adiós, Raúl Me gustaba cuando traía sándwiches Una vez le di una barrita de energética al carnal Es que no traía ese día para su lonche Ya le hice el paro ¡Órale, carnal! Traías dolorcito de cabeza, ¿no? Vamos a ver De este lado ¿Qué hay? ¡Mira! Aquí, aquí comíamos el Julio, el Raúl y yo Esta era la zona del lunch ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¡Órale, ganan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Hijo de tu madre! ¡Ole, viejo! Tranquilo Tranquilíceme Tranquilíceme ¡Se me, se me! ¡Órale! Me enojé un chingo Bueno, si me... Aquí esta era mi banca Esta era mi banca Estaba apartada Siempre dejaba mi jarrito aquí Acomodada Acomodada, quiropráctica Otra también ¡Órale, carnal! A ti te dolió un poquito el cuello ¡Bum! ¡Ah, su madre! Se veía Me faltaba cocción Un poquito de cocción a su cara ¡Ah, espérense, espérense, espérense! ¡Qué pocos de su madre! Espérense, tranquilo ¿Tú que tienes arma? Tranquilízame, ¿sí? Tranquilízate, carnal Eso Y barme ese Cuotín ¡Ah, pues yo también traía cuete! ¡Mira qué loco! ¡Híjole! ¡Es que la cagué, la cagué, la cagué, la cagué! ¡Hijo de su madre! ¡Es que me quedé atorado! ¿Cómo? ¡Hijo de su madre! ¡Mira! ¡Oh, ese güey aguantó! ¡Chingón, eh! ¡Fatality! ¡Adiós, mi amigo! Aquí hay algo ¡Anda, la osa! ¡Masito! Yo viví aquí No sé qué tanta jalada hay, ¿sabes? ¡Óndele, mijo! ¿También, carnal? ¡Te acomodamos! ¡Cómo no! ¡Moder, el torneo! ¡Ah, no más! Aquí estaba el maestro Japosai ¡Chingao! A ver, aquí organizo yo Y yo era el que vivía aquí Y ustedes vinieron a hacer un desnada ¡Ahí está la madre! ¡Quítese! ¡Ah, suelta la guardia! ¡Suelta la guardia! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuánta muerte y destrucción, mis amigos! Le pediría que no vieran estos Ahora, ¿para dónde? ¡Qué chingados! ¡Jalo! ¿Para acá? ¡Yup! ¿Para allá? A ver, espérate, espérate Ya tengo para un atributo o algo así Puñetazos Puño del tigre Zarpazo Salto Mmm... Me suena chido salto O zarpazo Puño del tigre, a ver qué Ahora sí funcionó Pero bueno, aquí dejamos esta primera parte Se está poniendo chido, ¿eh? Bueno, no ha habido jefazos No ha habido nada Pero dejamos aquí esta primera parte De este juego que se llama Remedier Suscríbanse Denle like Comenten Y compártanlo con toda la bandita Para que este canal pueda crecer Yo soy Chad Esto es TurboFoston Aquí les dejo las redes sociales del canal Bueno, que son las mías Y nos vemos en el próximo video Bye Bye